La cuestión es de que la nota ahí resalta de que es gente inexperta que está haciendo estudios socioeconómicos cuando hacen la solicitud para el apoyo de becas académicas. Lo que sucede es de que no es un estudio socioeconómico. Un estudio socioeconómico se tiene que trasladar a la casa de la persona para poder sacar datos fidedignos donde realmente se estime cuál es su situación económica en cuanto a qué tipo de casa tiene, en qué condiciones está, qué tipo de servicios tiene y también con recibos de lo que se percibe por parte de la persona. Esta es una entrevista que se realiza en los módulos en donde se están recibiendo la documentación. Esta es una entrevista que se auxilia por personal del Departamento de la Juventud, pero es meramente para recabar documentación. Por lo tanto, es una entrevista donde se solicita a la persona que está requiriendo este servicio. Se realiza la entrevista y donde menciona algunos datos de cuánto gana, en qué tipo de casa tiene, pero eso no es un estudio socioeconómico. La verdad que esto es parte de lo que tenemos nosotros que trabajar y analizar y replantearlo a la dirección de atención ciudadana para arrojarlo en un manual de procedimientos en donde tengamos los mecanismos apropiados para que no se den este tipo de situaciones y los candados para que la gente que tiene una situación holgada, pues que no se esté apoyando en este tipo de programa de becas académicas.